Pero la obra monumental está de pie, la obra que Don Modesto Roland hizo como un legado para todos los veracruzanos y finalmente un legado para todos los jalapeños. Nos debemos de sentir honrados y afortunados de tener aquí a una persona bastante interesante, bastante importante, que es un hielo, que realmente me tocó hace rato a Don Jorge entrevistarlo y vaya, qué interesante entrevista tuvimos, hablando de lo que es el estadio y hablando más que nada de los valores y de quién era realmente su abuelo y toda la visión que tenía, un hombre visionario y que finalmente su construcción y ahorita van a dar algunos detalles de su construcción y del tiempo de ejecución de la obra del estadio jalapeño y se van, estoy seguro que se van a asombrar. Pues les doy la bienvenida y siéntanse con la confianza de que este tiempo que van a invertir, lo van a bien invertir, realmente los van a cautivar. Doy la bienvenida al evento que es la celebración del 97º aniversario del estadio jalapeño, Heriberto Jara Corona, que es promovido por Cultura y Patrimonio AC, Patrimonio y Conservación AC, Colegio de Arquitectos en el Estado de Veracruz de Jalapa AC, Maestro Vicente Espinojara, cronista oficial de Jalapa, por el doctor José Saiden Domínguez, cronista emérito de Jalapa, por la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción AC y por la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz AC. Y es auspiciado por el H. Ayuntamiento de Jalapa de Enríquez, Veracruz, de 2022 a 2025, a través de la Dirección de Cultura Municipal. Muy bien, pues vamos a presentar al presidente. Tenemos a muchas personalidades, las cuales hago la presentación y agradezco su asistencia, al maestro Miguel Ángel Ochoa, representante del Ciudadano Gobernador. A la cíndica maestra Cecilia Coronel Bricio. Al ingeniero Jorge Rola, que es nieto de esto, como es el ingeniero. Al arquitecto Abraham Broca Castillo, de Patrimonio y Conservación. A el director del Desarrollo Urbano, arquitecto José Miguel Torres Chácero. Al presidente del Consejo Empresarial de Jalapa, don Fernando Arana Batia. Al secretario del Ayuntamiento, licenciado Ramón Ramos, miembro. A la directora de Cultura, Carla Rocha. A el ingeniero Rafael Fentán, de Cultura y Patrimonio. Y al director de Desarrollo Urbano, arquitecto José Miguel Torres Chácero. ¿Ya? Perfecto. Nuevamente. Vamos a continuar el programa con unas palabras de bienvenida y agradecimiento por parte del ingeniero Rafael Fentán. Muy buenas tardes, tengan todos y todos. De antemano, los mitoteros, agradecemos su presencia en este evento. Hace algunos años, que venimos, siete años, para ser exactos. Que venimos festejando el aniversario del coloso, este gigante que tenemos en nuestra ciudad capital. Y que desafortunadamente no es tan aprovechado ni apreciado por la mayoría de los jalapeños. Es una verdadera obra maestra de ingeniería, una obra maestra de diseño, una obra maestra de arquitectura y una obra maestra de humanismo. Ya que el concepto que tenía su constructor, ingeniero Molesto Rola, respecto al estadio jalapeño, incluía más allá de un simple estadio. Incluía el acercar a la cultura, acercar el gobierno, acercar la religión, el estudio al hipote. Y eso representa al estadio jalapeño, un verdadero unícono, actualmente patrimonio cultural de Jalapa. Buscamos que pronto sea patrimonio cultural del Estado, de la Nación y del Universo. Porque realmente el estadio jalapeño de Hiberto Jara lo merece. De nuevo les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Entonces disfruten por favor tanto de la música, la presentación que va a haber y la exposición fotográfica que se ha preparado. Mucho cariño y mucho interés para que todos ustedes lo vayan a hacer. Muchísimas gracias por estar aquí y continuamos con el evento. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos también dentro de las personalidades aquí al presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Veracruz. Arquitecto Juan Fonso Morales Berman. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también tenemos una turista de mérito de Jalapa, un gran amigo, una persona, una enciclopedia andante. ¿Qué puedo decir, hermano? A don José Zayden Domínguez. Cabe, como al tarde, la maestra Cecilia Coronel viene en representación de nuestro alcalde, don Ricardo Aguero. Muchísimas gracias. Ahora vamos a disfrutar un poco de lo que nos da reconocimiento, de lo que nos hace sentir alegres. El escuchar siempre una jarana, a un son carocho, nos llena y nos conecta con nuestras raíces. Damos la bienvenida a don Mario. Muchas gracias. Y nos van a deleitar con unas canciones. Les cedo el micrófono. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Sí, bueno. ¿Se escucha? Sí. Muy buenas tardes a todos. Un honor estar en este recinto. Un honor participar en el 27 aniversario del Estadio Pelapeño. Y bueno, pues vamos a empezar a tocar un poco de sonarrochos de nuestra región. Pero les quiero decir antes que Veracruz es la región, que en México le ha atorgado un cartabal adoblado de música, danza y son. Un pueblo de gran tradición, que su folclor distinguido, ha cantado, ya ha reído, ya ha demostrado con rango que no conoce un fandango, no es carocho, nunca ha sido. ¿Verdad? Porque además, el fandango es popular, ¿eh? Baita de toda la gente en la tarima, consciente el sol sabe declarar. Nadie se debe conformar, solo debe ir vestido con ropa que han presumido, como lo manda el momento, que los jarochos van dentro de que el jarocho ha nacido. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por un ruso... Entonces, si vamos a empezar por un son tradicional, que me doy otra decirles que... Bueno, ya del maestro Obrano, en una plática que se lo iba a roto, y cuenta un poco de la décima esquina, que se fue en el siglo XVI en España, en la primera edad no está a estas fechas de nosotros. Y en su carácter natural, que viene en México, y se le canta un son, y en esa proporción de la métrica poética, vamos a dar gracias, ya vamos a ir. Se canta el sol en esa métrica poética, con uno de los múltiples animales de nuestros hermanos indígenas, como los que están en el mural, en la zona de Cacácila. Entonces, este, para todos ustedes, le hagan la palabra. Gracias. 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 Dentro de las personalidades también que tenemos por aquí, tenemos al presidente estatal de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, arquitecto Richard Rivera Garrido. Bienvenido. Y tenemos también a una persona muy especial, yo no sabía, pero viene siendo de la línea directa familiar del gobernador Heriberto Jara, que finalmente fue el de la idea que junto con el ingeniero Modesto Rolán hicieron esta belleza de Estadio Jalapé. Y nombro de manera especial al cronista de la ciudad, a Vicente Espino Jalapé. Bienvenido. Y bueno, continuando con nuestro evento, vamos a hacer la presentación de unas palabras de inauguración de la exposición fotográfica del Estadio Jalapeño y del constructor mexicano por parte del ingeniero Modesto Rolán Constantín. Y también para que dé unas palabras de inauguración y vamos a hacer después el corte del listón inaugurado. Adelante. Primero, primero, quiero agradecer muchísimo a la presidencia municipal que prestó este hermoso recinto para esta exposición y este evento. Y quiero comentar con todos ustedes que hace siete años, al 90 aniversario, vine yo el 20 de agosto a esta ciudad. Nos reunimos allí en la Pérgola, un grupo, unas 40 o 50 gentes. Y desde entonces me di cuenta del entusiasmo que tiene por las cosas festivas el pueblo de Jalapá. Déjenme platicarles que después de animar a la gente, fue un festejo de cuatro días seguidos, no paró. Hubo desfiles, hubo juegos, hubo carreras. Fue una cosa sensacional. Cualquier pretexto es bueno para una jarana que nunca dejó de ahogar los festejos. Una jarana que levante el ambiente festivo de los veracruitanos, de los Jalapé. Entonces quiero agradecerlo. Y las palabras de apertura, pues, me tocará a la licenciada Cecilia, seguramente. Yo simplemente quise relatar esta anécdota de cómo se forjó este grupo que ha estado luchando por hacer permanente y revivir el ícono que es para Jalapa, el estadio Heriberto Jara Corona. Es un ícono. Y los felicito a todos ustedes que tienen el privilegio de vivir en esta ciudad y aprovechar una obra tan hermosa que aquí está, como la puerta de Alcalá, viendo pasar el tiempo. Muchas felicidades a todos y gracias. Muy bien, y vamos a pasar a las autoridades que prefiero a cortar el listón inaugural de esta exposición fotográfica. Y vamos a pasar a las autoridades que prefiero a cortar el listón inaugural de esta exposición fotográfica. Y vamos a pasar a las autoridades que prefiero a cortar el listón inaugural de esta exposición fotográfica. Tenemos que continuar a las autoridades que prefiero a cortar el listón nacional de esta exposición fotográfica. Ahora, una, dos, tres. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sabes? ¿Qué sabes, con el ingeniero? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezamos allá ¿Por qué? Con permiso, por favor Saca la... A mí ya me la oí ayer El recorrido Gracias. 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 No ha sucedido nada. Son 37 poderlas impresionantes. Parece que estén en el aire. De hecho, me comentaba en esta mañana que algunas de las personas del Comité Olímpico, cuando fueron Juegos Centroamericanos, pensaban que era una obra reciente. ¿Por qué tiene la transparencia de la modernidad? Creo que es una cosa que vale la pena. Aquí está. Una de las cosas interesantes es que cuando el general Jabra tomó posesión como guerrero del Estado, el primero de diciembre de 1924, y en ese momento contrató a Modesto Volán para reinventar Jalapa, una gran ciudad moderna, con un trazo que no se logró hasta años después, se hizo el satélite lógico, 30 años después, en 1924. Planeó durante seis meses, y la obra se hizo en dos meses y 17 días. Son dos meses de 31 días, pero bueno, son 79 días en total en la conducción. Y ahí lo tienen, tienen esta bellísima imagen de lo que es el estadio. Es un contento y un ícono de esta ciudad. Aquí tenemos otra lista de sus obras emblemáticas. Aquí está la gran planta de concreto, que produjo ese concreto. Todo es hecho durante 17 días. Esta es una vista interesante de alrededor de todo México. Todas las partes de abajo son 22.000 piezas prefabricadas de concreto. 22.000 piezas que fueron cargadas una a una. Esta es una obra que estaba en Barcelona, Restor Bajerico, antes del Estatua de Colón. Esta, esta obra, después era el, 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 el restaurante Scherles, y fue una distribuida de automóviles Fiat, en 1910. Yo no sabía que había Fiat en 1910, pero aquí está. Y aquí una de sus obras importantes, porque aquí fue donde aprendió a usar el libro. Y el acueducto de Xochimil con la Ciudad de México. Lo encabezó y le llamó Manojini Rivera. Y era la obra más importante del confiliato que hecha por mexicanos. Las demás obras habían sido por ingleses o por gringos. Pero que ésta fueron por mexicanos. Eran tanto y cuarenta y tanto los dirigentes, más las centenas y cientos de trabajadores del libro. Pero aquí es una obra que los tanques de cincuenta mil reproducción, cuarenta y grandes, están así. El paso regulador más importante del segmento de México, a más de semana de semana de semana de semana de semana de semana. Y aquí, otra característica de la que vamos a demostrar de México, que aquí les ha dicho que tiene, es que Eran inventó uno de sus inventos, un aeromotor. Aquí lo vemos en el Congreso femenino en Mérida, donde propuso el voto a las mujeres. En el primer Congreso de Mujeres de México, que fue en el Teatro Peón Contreras de Mérida, el 6 de enero de 1915. Ahí le ofreció el voto a las mujeres. Y aquí está firmando el decreto para resolver el asunto con las petroleras. Así es. Aquí a la derecha hay unas fotos cuando estaba en Querétaro. Aquí está el de Maritano Carranza. Y aquí está él con abregón. Esto es en Celaya. Esto es en Celaya y esto es en Polínio. Sobras, es más importante. Creo que es el reconocimiento. Ahí está donde el museo es el que 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 es. Y eso se convirtió en Ingeniero Civil en la Escuela de Ciudad de Ingenieros. Y aquí lo vemos en 1914. Aquí está su matrimonio. Mi abuela, Regina de la Garza. Y aquí está en Jalapa. Este foto es en Jalapa de la familia. Cuando estaba construyendo el estadio, no sé la fecha exacta. Pero sé que es en Jalapa este foto. Está con mi madre a la derecha. Entre Olberto, Martíamuquete y mi mamá. Martíamuquete llevó a la izquierda. Y uno porque acababa de morir. Era un accidente a su vez con mi abuela. Entonces quedó obvio. Es un poco la descripción de su vida. Pero bueno, con esto, la invitación es para todos los asistentes que no deben de hacer el recorrido cuando tengan a su tiempo. Para que disfruten las fotos. No sé siquiera que pasemos a ver las fotos de la construcción. Que están entiendo. Sí, como no. Vámonos de los dos. Gracias. 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 Gracias.